Para correr esas matrices, desde el for, sí, claro, ustedes pueden definir el índice y recorrer el índice, pero yo quise definirlo como desde arriba. Entonces, desde arriba empecé a definir el índice. ¿Si lo definí arriba o no? ¿Dónde está definido? Sí, Miril, acá está definido. Entonces, acá definimos los índices. Y ya se debería estar ingresando datos a las matrices. ¿Cierto? No sé qué parte acá, yo creo que esto ya lo podemos correr o no. Yo creería que este ya lo podemos correr, este ya lo podemos correr, ¿sí? Entonces, si lo corremos acá, digamos que acá lo vamos a correr. Entonces, en la línea de abajo, donde está la consola, nos debería salir, ¿qué? Lo que estamos mirando, corriendo en este momento. Entonces, dégámosle correr a este señor, ¿sí? Este proyecto. Y vamos a ver si las cosas van bien o no van bien. Bueno, y acá, ¿dónde se quedó eso? ¿Está corriendo o no está corriendo? Tu view, vamos a ver, consola. Acá ya está la consola. ¿Ven dónde? En Java 1. En Java 1, guía de aprendizaje. Java 1, guía de aprendizaje. Me voy a matrices. Y en matrices teníamos por aquí este. Este suma de matrices, que es como nuestro ejemplo desde el Excel. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la idea acá ya teníamos unos números ingresados. Sí, vamos a ingresar estos mismos números en la consola. 2, 1, 6. 1, 6. 7.8. Creo que allá acaba de entrar. Enter. Ahí te maté. ¿Cuánto lo habíamos definido? ¿Cuáles elementos eran? 12, 5, 7, 1, 1, 4, 5, 17.4 y 18.9. Ahí ya no me deberían pedir más datos. Si lo estamos haciendo bien. Ahí ya no me debería pedir más datos y ya se debería salir del programa. Matrix. Matrix. ¿Se están entrando los datos? Mirar, colocamos aquí como un print system punto. Acá va 3. Bajemos este simple system punto out punto punto print ln. Un print ln. Por ahí metemosle con un print ln. Que lo que nos haga es que 3. Entonces colocamosle 3 por 3. Bien. 3 por 3. Y la resta opción debería ser 3 por 3. ¿Sí? 3 filas por 3 columnas. Tanto Matrix 1. ¿Cómo? ¿No puede hacerle como el escáner de una vez que, digamos, que me escanee, digamos, un número de filas para saber cuántas él quiere? ¿Cuántas quieren? Si quieres, claro, sí. Sí. Este estaba pensando lo hacer también. Tú puedes decirle al usuario, señor usuario, cuántas filas quiere ingresar y cuántas columnas quiere ingresar. Sí, también le puedes decir, también le puedes decir, así, pues, ya tendríamos estos definidos por el usuario y acá, cuando vas a recoger el ln, ya estaría definido esto por el usuario. ¿Sí? ¿Podrías también darle así? Sí, señor. Sí, sí, si quieres hacerlo así, también podríamos ingresar esos datos desde la consola. Señor usuario, cuántas filas quiere ingresar para Matrix 1. Señor usuario, cuántas filas quiere ingresar, cuántas columnas quiere ingresar desde el área del controlador, desde el área de la puesta del desarrollo de software. Ya lo estoy definiendo, pero si quisieras, también podríamos ingresarlo desde el usuario, que nos diga cuántas matrices es las filas y las columnas Matrix 1, de cuántas filas y columnas es Matrix 2. Venga, a ver si lo cortemos ahí, control F11, y a ver qué pasa. Entonces, vamos a ya correrlo, este es el código que se está corriendo, lo coloco en la pantalla de abajo, y allá me dice ingresa la Matrix 1. ¿Sí? O coloquemoslo esto como en doble, para que sí se observe lo que se está haciendo. Entonces, coloquemoslo este como acá, así, les parece, y venga, a ver, y este, bajémoslo un poquito. Ok, ahora sí, ya, la Matrix está definida por tres filas, tres columnas, ¿sí? Si no se acuerdan, lo teníamos dispuesto desde el chip de Google. Entonces, en el chip de Google tenía, era este, estábamos acá dispuestos, ¿sí? Estaban dispuestos acá, entonces coloquemos esta pantalla izquierda, pantalla derecha, y acá ya empezamos a arrancar. Matrix 1 va a arrancar, 11, después que Enter 21, después, ah, lo coloqué, así como lo coloqué dentro de las Matrix, dentro de los Tor, me ha salido uno por uno, entregrese la Matrix. Esto sería más interesante colocarle ingrese tal celda, celda tal, tal, de la Matrix 1, celda tal, tal, de la Matrix 1, ¿sí? Coloquemoslo ya, sí, 11, 21, 32, 42, 1, después llega a 6, después llega a 7.8, después llega a 8.5, 1.125. Aquí dice, 2,3, sí, ya, listo, ahí sí, ya, y voy a seguirnos dispuesto, ahí, tenemos 12, 5, 7, 1, 1, 4, 5, 17, 4, y 18,9. Ah, ya están todos los datos ingresados, se ingresaron, no se van a mostrar todavía, ¿sí? Ah, y ya se ingresaron todos los datos y ahí dice, está saliendo el programa. Creo que acá ya queda claro, ¿sí? Que acá hasta el momento que hemos hecho, es como si tuviera en mi, en mi Chips de Google, estoy ingresando hasta ahora los números. Creo que, creo que acá, acá ya se puede observar bien que, que ya están ingresando, son, están ingresando datos, hasta la matriz, hasta ahora estamos ingresando datos, ¿sí? Solo ingreso. ¿Qué errores teníamos inicialmente? Que todas las matrices estaban definidas iniciales con cero columnas y cero filas, ¿sí? Hasta ahora se está definiendo eso. Hacer un contacto en la columna tal, está en la fila tal con la columna tal. Control, y acá coloquemos también otro más, un cajeteinado con la tal columna. Está en la fila tal con tal columna. Bien, entonces acá que quiero concatenar, junto a lo que lleva índice dos, cero, con la columna cero. Bueno, no me gustó este cero, démosle un espacio ahí. Démosle un espacio. Entonces, vamos con un espacito por aquí. Está en la fila, en la fila cero, creo que aparecen. Control, S, y arranquemos esta vaina otra vez. Control, S, y Control, F, 11. Así, claro. Así, cuando damos esta vaina. Cuando damos esta vaina. Y aquí entonces nos vamos a meter números. Entonces vamos a meter números. ¿Cuántos números? Elemento 1, 0. ¿Sí? Está en qué? En la fila cero, con la columna 1. Ah, no. Ya ven, ya llegué. Ya llegué a la matrix 2. ¿Sí? Entonces, digamos, repasemos la matrix 1. La matrix 1. Entonces, la matrix 1, arranqué con qué fila? Con la fila cero. ¿Con qué columna? Cero. Sigo con la fila cero, columna 1. Sigo con la fila cero, columna 2. Es decir, fila cero, columna cero, 1, 2 y 2. Después, fila 1. Todo lo que es fila 1. Columna cero, 1 y 2. 1 y 2. Después, fila 2. Aunque creo que los, como los, el recorrido. No. Si coloco índice 1 e índice 2, no. Ahí van a, ahí va a generar un error. ¿Sí? Entonces, desde el índice 3 y el otro es índice 4. Control S. Control S. Ahora vamos más la consola. Minimicemos ya la línea de proyectos. ¿Sí? Borremos el código anterior y arranquemos. Control S. Y ahora sí, control F11. Aquí el código, control F11. Arranca. Entonces, ¿cómo era? Era 0 y 8. O sea, la Matrix 2. Todo esto debería ser Matrix 2. ¿Sí? Estamos ingresando fila, fila y columna. ¿Sí? Fila, entonces la fila, fila 2 es todo esto de la Matrix 2. Fila 1 es todo esto de la Matrix 2. Y fila 0 es todo esto de la Matrix 2. ¿Vale? Bien. Empecemos y enviamos el código nuevamente. Código. ¿Qué era lo que había dicho que había que hacer? Que acá no hay un espacio. Acá no tenemos un espacio. Entonces, antes de enviar el código, recambiemos esa vaina. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde está esa vaina? Eso está por... Eso está por dónde? Está por... ¿Dónde está esa vaina? ¿Por dónde? Es que... Acá, de razón quiero ayudar, ahora sí. Entonces, está acá. Ingresa la Matrix y acá debería haber un espacio. ¿Ya? ¿Listo? Ingresa la Matrix, un espacio y yo creo que con eso ya queda listo esto. Ya de acuerdo a la definición de variables que teníamos desde un inicio, sí quisieran poder utilizar el método de escáner para que el usuario mismo diga cuántas matrices quiere en filas y columnas manejar... No, cuántas filas y columnas quiere manejar con Matrix 1 y con Matrix 2. Ya con estas variables podría estar ingresando eso desde el escáner. ¿Sí? Por ahora yo las estoy definiendo acá. Se está pidiendo al usuario que ingrese las variables. O sea que este ya la podría estar como borrando también. Ahí se le está pidiendo al usuario que ingrese su variable y tanto aquí como quieres mostrarla. Entonces, antes de hacer la operación quiero mostrarla la Matrix. Entonces, pues, ¿cómo vamos a mostrar la Matrix? O sea, vamos a hacer de este a este que empiece a sumar celda a celda. Celda a celda. Acá P y los que ingresen las matrices ya se está ingresando Matrix 2 y ya se está ingresando Matrix 1. Después de esto hay que llamar a un método que es AdMatrix para que AdMatrix haga una función y devuelva algo, retorne algo, que en este caso sería retornar ResultsAd y eso se asigna a la variable Matriz Resultado que es la que se va a imprimir. Que es la que se va a imprimir. Entonces, hagamos este método. Método Matrix. ¿Vale? Vamos a hacer ese método. Entonces, en la línea, yo diría que en la línea, tan pronto cierra el método Main, ¿sí? Tan pronto cierra el método Main. ¿Dónde está cerrando? Método Main cierra. Mire, estoy buscándolo de acuerdo a los corchetes. Acá. ¿Sí? Por eso me gusta manejar todo como por tags. Entonces, como está manejado con el mismo tab que ahí, que tan solo ahí, bueno, este es el método Main. Acá está abriendo la puerta del método Main y me voy al tab donde la cierra. ¿Dónde? Ah, miren, no. Acá cierra. Acá cierra. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puerta de entrada. Puerta de salida. Puerta de entrada. Puerta de salida. ¿De quién? De mi método que se va a llamar. ¿Cómo lo había definido? Ad Matrix. Ah, bueno, entonces se va a llamar Ad Matrix. ¿Vale? Ese método va a tener algo. Algunos elementos que ingresan, van a ser ingresan, ingresan la materia prima. Materia prima. Que debe ingresar la materia prima, ¿cierto? Y el método, ¿qué debería hacer? Debería ser público. En este caso estamos dejando todos los modificadores de acceso que sean públicos por ahora. Tipo estático. ¿Sí? Y al método va a retornar algo. Si acá le doy void, es que no retornan nada. Como por ejemplo, este método acá está diciendo no retorne nada. ¿Sí? Sea estático y público. Public static void. ¿Sí? Y el nombre método, que es el main. ¿Lo vemos? Acá va a ser, miren, cogí esto y lo copié. Control-Stay para compararlo con el que estoy definiendo. Alguna variable. ¿Sí? Pero debe ser de qué tipo. ¿De qué tipo debe ser? Yo acá arriba la estoy definiendo. Debe ser una variable de tipo double. Ah, bueno, entonces voy a definir alguna variable por acá arriba que me devuelva algún elemento. ¿Sí? Y que sea de tipo double. Entonces lo que me voy a devolver, lo voy a definir como la variable que va a ser resultado. El resultado es lo que nos va a devolver, el double. ¿Sí? El main no devuelve nada. ¿Sí? No devuelve nada. Por ejemplo, aquí en el main, yo podría colocar aquí abajo, ¿sí? Un return. Return. Hoy creo que es que se puede decir también, return void, return void o return sin nada. No devuelve nada. Control S. No. Así. El point significa que no devuelve nada en el main. Como no está devolviendo nada acá, le puedo decir, return. ¿Retorne me qué? Nada. No va a retornar nada. Acá no está definiendo nada. No va a retornar nada. Entonces podría darle ahí como un return. Retorne lo. ¿Retorne qué? Nada. Ninguna variable. Para el main. Pero, para este caso de este método, este señor sí me debe volver al. Es algo que es tipo double. ¿Sí? O sea que, por allá cuando definas result, debe ser result algo de tipo double o matrix. ¿Sí? O algo de tipo numérico. Una sola variable, no una matrix, no una raíz, pero sí debe ser result. Bueno. Entonces, yo creo que acá ya vamos como definiendo bien esto. Bueno. Ahora matrix. Ad matrix. Acá debe ingresar algunas variables. La materia prima que llega de dónde? Del main. La materia prima debería llegar del main. ¿Bien? Debería llegar del main esa materia prima. Toda esta partecita debería llegar de la materia prima. Le voy a dar control X. La voy a dejar acá como un comentario. Le dejo como un comentario. ¿Bien? Bueno. Acá, ojo aquí. Acá tiene que retornar. Acá nos tiene que. No tiene que llegar a la materia prima a este método. Para que se pueda hacer acá una función. Desarrollar una función. ¿Bien? Bueno. Como estoy diciendo. El resultado. ¿Cierto? Va a ser el que se va a retornar. Que es de tipo double. Pero esta matrix. Este método. Si observamos el método. ¿Cuál es la función del método? ¿Cuál es el objetivo de este método? ¿El objetivo de este método cuál es? Es sumar. Sumar matrices. Como el objetivo de este método es sumar matrices. Como el objetivo de este método es sumar matrices. Y lo que se devuelva y lo que se sume se debería meter a una variable. Y esta variable de devolverse entendería que el resultado, ¿sí? Que es de tipo double, va a ser una matrix. Y una matriz que debe tener las mismas dimensiones de las matrices que se ingresaron. O sea, las dimensiones de cuántos eran filas por columna. Era una matrix, una raíz bidimensional. ¿Sí o no? Acá le decíamos. Definíamos arriba. Una matrix bidimensional. O sea, una matriz bidimensional. Entonces, aquí cuando defino en el método que voy a retornar algo. Ese double debe ser, ¿qué? Tipo matrix. ¿Y de cuántas dimensiones? Bueno, acá está haciendo un vector. Porque solo tiene una dimensión. No. ¿De cuántas dimensiones? Ahí son tres dimensiones las que va a buscar. ¿Está bien? No, no, señores. Porque las matrices que se suman son de dos dimensiones. Ah, entonces debería devolverme algo así. ¿Sí? Dos dimensiones. Listo. O sea, que lo que retorna es tipo matrix de dos dimensiones. O sea, que resultado cuando lo hayamos a definir. Debe estar definiéndose por acá. Entonces, voy a definirlo por acá. Entonces, voy a definirlo por acá. ¿Qué va a hacer, qué? ¿Va a hacer qué tipo de variable? Va a hacer una variable de tipo double. ¿Cierto? Aquí en resultado. Pero resultado. Es en sí, como le decíamos aquí, debe retornar esto una matrix. ¿De cuántas dimensiones? De dos dimensiones. Que sea de las variables resultado. Para definir una variable necesito colocarle que sea new, new, el tipo de la variable, si es double, double, y... ¿Escucho? Sí, doctor. Buenas noches, que espera la tardanza. No te preocupes. Colócale presente. Que estás presente de formación. Entonces, la variable es resultado tipo double de las mismas dimensiones que vienen las que se van a sumar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por acá, por acá, si se acuerdan, viene una que es matrix 1 o 3 por 3. Matrix 2, 3 por 3. Es decir, cuando se suman celdas a celdas, nos va a dar una matriz resultado de también 3 por 3, 3 filas por 3 columnas. ¿Vale? Entonces, diría que esto debería de acá, o le podemos colocar 3 por 3 y punto y coma, 3 por 3, se está mal puesto ahí. 3 por 3 y punto y coma. Y allá quedaría definida bien. Sí, pero si ustedes quieren hacer crecer la matriz, si ustedes le están diciendo al usuario que ingrese las columnas y las filas, ahí va a cogear esto. Va a cogear en el caso que sean de 2 o de 4 o de 5 por 7. Por eso yo diría que ahí es mejor, en estos dos elementos, o colocar las filas y las columnas que están definidas para quién? Para matriz 1 o para matriz 2. Porque las dos, al fin y al cabo, van a ser cuadradas como iguales. Pues podríamos colocar ahí una que sea... Pueden colocar algo así como... La matriz que viene, la matriz... La matriz... Que viene 1, ¿cierto? La matriz que viene 1. Punto Length... Para leer cuántas filas tiene un Length. ¿Sí? Y el otro, y acá, pues vamos a colocar las columnas. Por eso entonces también la matriz que viene 1. La matriz que viene 1. ¿Cierto? Pero, aquí... En vez de ese punto Length tan rápido, debemos correr cualquier fila. La fila que sea. Digamos que la fila 0 que estábamos corriendo, y ahí sí ya ponerle el punto Length para correr la columna. ¿Sí? La matriz que viene... La matriz podría ser ¿qué? La matriz que... Digamos que sea la matriz 1. Podrían también colocar la matriz 2. Porque en sí las dos matrices van a ser iguales. ¿Sí? Van a ser iguales. Mire, esta es 3 por 3 y esta es 3 por 3. Y las dos matrices son distintas y cuadradas. ¿Sí? Tienen que ya empezar a hacer un análisis algebraico de matrices para saber la matriz resultado. ¿Cuántas filas y columnas van a tener? Por ahora, a mí me interesa que las dos matrices sean iguales. Porque si no nos toca entrar a teoría de matrices en matemáticas. Por ahora, en este programa tan solo vamos a manejar las dos matrices de la misma cantidad de filas y columnas. ¿Sí? Por eso, yo acá le puedo estar colocando entonces que si hago la matriz que viene de 1 o la matriz que viene de 2. ¿Vale? La matriz que viene de 1 o de 2. El punto length, cuando le colocan el punto length, la sesión pasada habíamos hablado del punto length. Si lo colocan de primero, están analizando las filas que vienen. ¿Sí? Y si lo colocan después de recorrer alguna fila, ¿sí? Están analizando cuántas columnas tiene. Y evaluando para que nos arroje un número que nos diga cuántas columnas viene. ¿Listo? Entonces, la matriz que viene, o 1 o 2. Como es un método. Y a este método, ¿se acuerdan que esto lo teníamos antes dentro de esto? Acá adentro. Acá hay que ingresar la materia prima. ¿Cuál es la materia prima que viene a este? Entonces, ¿cuál va a ser la materia prima que viene a este señor? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la materia prima? Lo que teníamos aquí antes. ¿Se acuerdan que está antes acá? ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa materia prima? Para eso, tengo que volverme al método main. Y en el método main, tengo que, cuando llamemos al método addMatrix, hay que enviarle a él las materias primas. ¿Sí me hice entender ahí? Cuando llame al método addMatrix, tengo que enviarle la materia prima a él. ¿Bien? Entonces, ¿dónde lo podría hacer? Me devuelvo al método main. ¿Sí? Me devuelvo al método main. Digamos que por aquí. Y en el método main, digamos que por aquí abajo. Entonces, por aquí abajo, voy a hacer que llamar al método addMatrix. Por acá voy a llamar al método addMatrix. Por aquí abajito. Llamar al método addMatrix. Pero cuando lo llame, a él tengo que enviarle la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? La materia prima es Matrix 1 y la otra materia prima es Matrix 2. ¿Sí? ¿Y cómo lo llamamos? ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces, para llamarlo un momentico. Entonces, por acá tengo que asignar alguna variable. ¿Alguna variable? ¿Sí? Tengo que asignarle el llamado al método addMatrix. ¿Cómo se llamaba ese método addMatrix? Acá sí. Entonces, lo control C y lo control V para no equivocarme. Bien. Allá le estoy asignando a una variable que ahorita hay que definir arriba algo. ¿Sí? Ese método addMatrix. Y el método addMatrix, cuando lo llamamos, hay que enviarle la materia prima. ¿Y cuál era la materia prima? Las matrices. ¿Cómo las habíamos llamado arriba? Matrix 1. Miren, control C. Se habían definido acá arriba Matrix 1. ¿Sí? Y la otra, ¿cómo se había definido? Matrix 2. Que es donde se están ingresando los datos. Bien. Ahí se están ingresando los datos. Ya, control S. Ah, bueno. Entonces, cuando llamo al método matrix, le estoy enviando la materia prima. Matrix 1 y matriz 2. Listo. Ya le estoy enviando la materia prima. Y la estoy asignando a una variable. ¿Cómo se va a llamar esa variable? ¿Cómo se va a llamar esa variable? Que se le va a retornar, que se va a retornar un resultado que es de tipo double matrix, que tiene las mismas cantidades de dimensiones, ¿sí? Que las matrices originales de las que se operan, que los operandos. El operando 1 y el operando 2. O sea, que esta variable debería estar también tipo matrix con las mismas características dimensionales que de matrix 1, matrix 2 y del elemento que está retornando este. Ah, bueno. ¿Cómo vamos a definir esta? Diría que la definamos. Ahí como. Definámosla como. Resultado matrix. O resulting matrix, si les parece. Definamos esta como resulting. Resulting matrix. Le podría haber colocado resultado matrix. Bueno, coloquemosle resultado. Matrix. Resultado. Matrix. Es como se está definiendo esta variable, donde se guarda, ¿quién? Lo que retorne el método matrix, ¿sí? Resultado, resultado. Matrix. Pero resultado matrix debe ser de qué tipo también. Matrix. ¿Sí o no? Porque lo que está retornando esto es de tipo matrix. Matrix, con las mismas dimensiones. Ah, bueno. Entonces, coloquemos lo que sea tipo double. ¿Sí? Puertica y puertica y puertica. Bien. Ahí ya le estoy diciendo y definiendo una matrix que se llama resultado matrix. Matrix, donde se guarda lo que se hagan en las operaciones. ¿Sí? Lo que se hagan las operaciones. Ad matrix. Ad matrix. Ad matrix, ¿dónde está? Está por aquí. Bueno. Sí, acá hay un error porque acá este todavía no está recogiendo la materia prima. Lo definimos por ahí el método matrix. Lo definimos la materia prima, pero todavía no se le ha dado la materia prima. Aquí en el método main, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando al método add matrix. Le estoy enviando la materia prima, que es matrix 1 y matrix 2. Y lo que él me devuelva, lo voy a colocar en resultado matrix. Lo voy a colocar en resultado matrix. Bueno, yo creo que ahí, si entendieron este paso, con esto podría estar haciendo la llamada a las distintas funciones que se pueden hacer. Ya no que sea add matrix, sino la de abajo, que sea quien. Sub matrix. Que ya no la de arriba sea add matrix, ni sub matrix, sino que sea mult matrix. Y la otra, que no sea mult, sino bit matrix. Que sea bit matrix. De esa forma, ya estamos llamando a todos estos métodos y los estamos asignándoles siempre a una variable, el resultado matrix. Esto dependería de qué, de lo que escoja el usuario. ¿Qué quiere hacer? Suma, resta, multiplicación y edición. Para este ejemplo, lo voy a hacer un poquito más sencillo y tan solo voy a definir suma de matrix. ¿Listo? Suma de matrix. Ustedes pueden colocar ahí unos condicionales, ¿sí? Donde se esté ingresando el método que esté operando, el método que va a hacer la operación. ¿Sí? Para este caso va a ser add matrix. Add matrix, que estoy leyéndolo. A ver, empecemos a recortar estos métodos, ¿sí? Y dejemos tan solo el main. Dejemos tan solo el main. Si vemos tan solo el main, todo esto es de main. Toda esta parte es de main. En el main, aquí al final, definimos una matrix. Definimos una matrix. Donde se va a guardar lo que haga este método de abajo. El add matrix. Donde haga lo del método de abajo. Bien. Como ya se hizo eso. Pero este no. Control más, más. La lupa de este señor. Toda el método add matrix, le estamos enviando la materia prima. O sea que acá, ya que se está llegando una materia prima. Y acá la pueden redefinir como quieran el nombre de matrix 1. Entonces la voy a definir como qué. La voy a definir ya no como matrix 1, sino m1. Y la otra va a ser m2. Sí, las voy a redefinir. Pero lo que está enviando el método main, lo que está enviando el método main, cuando es add matrix, matrix 1 y matrix 2, que están definidas y se refinen a m1 y a m2, son de tipo qué? Matrix. Entonces, debería dejarlas, declararlas ahí como tipo matrices. Ahora sí, ya está bien definida m1, pero m2 no está definida, porque todavía no está declarada como matrix. Ahora sí, ya está definida como matrix. Bien. Ah, bueno. Entonces, hagamos como un recorderiz de todo esto, que esto ya está allá donde estamos enredándonos. Bien. Entonces, definí por aquí abajo un método. Este es otro método que se definió. Cerramos el método main. Sí, y vamos a ver los dos métodos que se han definido y cerremos el método add matrix. Entonces, tenemos un método main, que es el principal de todo programa, por escritorio, y tenemos un método add matrix, que es el que va a hacer la operación. ¿Sí? El método main, ¿está devolviendo algo? No. Se le dice que devuelva void, que no devuelva nada, que retorne nada. Podrían colocar tan solo return y punto y coma, y no hay problema. Como el método add matrix, sí va a retornar algo que es de tipo double, y que es una matrix, porque tiene dos dimensiones, ¿cierto? Por acá digo, por acá abajo. Retorne mi resultado, que el resultado es de tipo double, que tiene una dimensión y otra dimensión, ¿sí? Dos dimensiones, ¿sí? Porque desde acá arriba le dije que sea double, que me va a retornar una matrix. Me va a retornar una matrix. Como le estoy diciendo eso, acá cuando lo llame, cuando llame add método, que add matrix, te voy a hacer una variable que sea tipo matrix, donde recoja este result, porque el resultado en todo caso es matrix, ¿cierto? Ah, le están retornando algo, que es resultado, la variable result, que es de tipo matrix. A cuando lo llame, tengo que definir una variable que sea del mismo tipo que este, el mismo tipo, tipo, el mismo tipado que este. Y el tipado de esto es una variable de tipo double matrix con dos dimensiones, con dos dimensiones. Bueno, el método de matrix también se le envía una materia prima, y la materia prima que le estamos enviando a él, si es las matrices, las matrices que se recogieron arriba, matrix 1 y matrix 2, a las que ingresamos arriba hace rato, ¿sí? A M1 y M2 se le está acá redefiniéndolas, porque arriba se llamaban, como en el main, se definían como matrix 1 y matrix 2, si nos acordamos o no. Veámoslo acá desde la línea E, desde esta línea. Acá habíamos definido esto como matrix 1, ¿cierto? Las clases, a ver qué clases, espérese, no, esto no es, cuál es, es esta. Esta. Entonces, acá habíamos definido en, en este, en el método main, en el método main, miren, en el método main y el método matrix, fix, habíamos definido en el método main, por acá creo que se puede observar, un, ah, hombre, ahora qué dice acá, se puede observar, esto no, cerré, se puede observar por aquí, donde se puede observar, este, un diagramita, un diagramita donde se podía observar de métodos, métodos, se podía observar cuáles métodos, y variables hay ahí, pero no lo encontré, bueno, no lo encontré, este se podía ver por aquí, se podía ver por aquí, y no lo había en este momento. Entonces, cómo definíamos el método main, ¿cierto? El método main, qué elementos tiene, qué variables va a tener, todas estas variables que definimos al principio, más una variable, cuando se llama al método atmatrix, cuando se llama al método atmatrix, que esa variable se define como resultado, resultado matrix, el resultado de las matrices, lo que nos envíe, lo que hace el método atmatrix, que es sumar, él va a enviar un retornar al, va a retornar un resultado, se va a guardar aquí en esta variable, resultado matrix, que es de tipo double, array, con dos dimensiones, de dos dimensiones, ¿cierto? Veamos la parte gráfica, que de pronto con la parte gráfica, se ve un poquito más, se analiza más, en el método main, todo esto es el método main, todo lo que está de color, entonces, el lila, es el método main, y el método rojo, es el atmatrix, el atmatrix es de color rojo, el método main, ingresa las matrices, y después de ingresarlas, ¿qué hacemos? se llama el método atmatrix, el método atmatrix, va a retornar el resultado, cuando es retornar el resultado, en el método, en este método, en el método que, en este método que estoy moviendo, que es el main, eso que retorna debe llegar a una variable, y la variable que va a llegar, ¿quién es? matriz resultado, que es de tipo double matrix, porque es una matriz al fin y al cabo, que ya sabemos que matriz 1, ¿cuántas dimensiones tiene? 2, matriz 2, ¿cuántas dimensiones tiene 2? o sea que acá, esta variable debería tener 2 dimensiones, al igual que en el método atmatrix, donde se haga la suma, resultado atmatrix, debería tener también, ¿cuántas dimensiones? 2, ¿por qué? porque acá dijimos que, sumado celda a celda, nos va a dar una matriz, de cual el resultado de esa matriz, va a ser también de 2 dimensiones, que va a tener las mismas filas y columnas, las matrices originales, bueno, ahí medio entiendo, ahí medio voy entendiendo, o sea que el método main, ingresa a las variables, me llama, el método main, me llama el método atmatrix, y a ese método atmatrix, ¿cierto? desde el método main, hay que enviarle, la materia prima, que es matrix 1 y matrix 2, se le envía la materia prima a matriz, él hace algo con la materia prima, ahí le puede llegar, matrix 1 y matrix 2, y se le reasigna con otros nombres, que es m1 y m2, se le reasigna con otros nombres, es m1 y m2, al fin y al cabo, es la misma vaina que matrix 1 y matrix 2, llamadas en el método main, ¿sí? m1 y m2, se van a hacer una operación, se deben sumar, ah, por aquí digo m1 más m2, y el resultado, ¿a quién se lo voy a enviar? podría enviárselo a m1, pero pierdo la información de m2, ¿podría enviárselo a m2? sí, pero pierdo la información de m2, yo prefiero enviarse en una variable aparte, que se llama el resultado de la suma, y ese resultado de la suma es lo que retorna mi método, o sea que lo que retorne mi método, otra vez volviendo al método main, lo que me retorne el método, ¿sí? se va a enviar en el método main, a una variable también, va a una variable tipo array, que es la que se imprime, que se llama matriz resultado en el método main, bien, por eso, aquí, por eso aquí, en el método main, solo estoy abriendo método main, miren, no voy a abrir más, cerremos el método, en ese método main, aquí definí por acá, la variable resultado matrix, que si quisieran seguir trabajando, como yo le estoy trabajando, que decía, desde arriba voy a definir todas las variables, por acá debería definir esta otra variable, que es matrix resultado, ¿sí? o sea, que matrix resultado es donde va a llegar y mostrar, matrix resultado, matrix resultado, acá, matrix resultado, o sea, que no es resultado matrix, sino matrix resultado, ¿sí? para seguir con, no, control, para seguir, control, Z, matrix, resultado, control, B, matrix resultado, para seguir de acuerdo a este diagrama, miren, acá la había definido, matrix resultado, listo, matrix resultado, pero como la definí desde arriba, como la definí desde aquí arriba, donde estoy definiendo todas mis variables, entonces, aquí abajo no necesitaría definirla, no la necesitaría definir, tan solo no la necesito definir, sino llamarla, ¿sí? creo que ahí es tan solo de llamarla, porque ya arriba está definida, arriba ya está definida, entonces, tan solo creo que sería llamarla, a ti, ya la llamé, entonces la estoy llamando, ¿por qué? porque matriz resultado está definida en mi área de definición de variables, esta es mi área de definición de variables, y acá ya la definí, ¿bien? en mi área de definición de variables, defino variables, todo lo que sea enteros, variables, booleanos, lo que sea, y también me gusta definir mis enteros, mis índices, ¿sí? acá, entonces, tan solo llamo a matriz resultado, y lo que hago es asignarla, y lo que hago es asignarla, ¿listo? para manejar como este mismo tab, quiero manejar este mismo tab, la tengo por aquí, ya tenemos que llegar a este mismo tab, para que siga este mismo tab, estaba como por aquí, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí para manejar el mismo tab, me acuerdo a ver, un tin, 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 y tin, creo que estaba ahí en ese mismo tab, ahí estaba en ese mismo tab, bien, ya, entonces matriz resultado, no la defino acá, porque ya estaba definido desde donde definía todas mis variables, ¿sí? ya había definido matriz resultado, y es la que va a tener, lo que retorne, el método de matriz, ¿sí? y ya a matriz, le estoy enviando la materia prima, que se llama matriz 1 y matriz 2, como definíamos aquí en esta mapita, ya le estoy enviando a matriz 1 y matriz 2, que cuando llegan aquí, se están redefiniendo como M1 y M2, les envío esto otra vez, les envío esto, el acceso directo, porque de pronto no nos acordamos, que está en el portal web, que tenemos que ir a formación, ya va a un, que está en guía de aprendizaje, y en guía de aprendizaje, tenemos que ir a matriz, ahí en matriz está todo, todo lo que es de la guía de aprendizaje, pero si no nos acordamos, enviémoslo al mix, ¿les parece? para que tengamos un acceso más rápido, entonces en el mix se está enviando, el acceso rápido, de este modelo gráfico, de este modelo gráfico, para que se pueda entender más esta, si esta la entiende, la vamos a replicar en, sub, mult, y div, y después vamos a empezar a trabajar, esto de método, método de matriz, en otra clase, que el, sub matrix en otra clase, que el molden matrix en otra clase, y que el div matrix en otra clase, creo que si entendemos esto, si le caminamos a esto un poquito, ya empecemos a correr, no después que queremos esto, meterlo en otras clases, listo, que queremos meter eso después, y hacer, mirar, cuál es el código que más se está replicando, para hacer de pronto, algún qué, para hacer ya después alguna cosa, que se llaman, o clases abstractas, o después hacer, un modelo, que es muy parecido a clases abstractas, que es una interfaz, para ver todo ese código, cómo lo podemos empezar ya, a optimizar, como dice nuestro compañero, por ahora, lo que sí necesito, es que se entienda, este modelo gráfico, entendamos, de lo que el lila es una cosa, y que el rojo es otra cosa, que el lila es el método main, y que el rojo, es el método sub, entendamos esta manera, si lo entendamos, puede empezar a crecer en conceptos, de programación orientada a objetos, pero entendamos este gráfico, que se ingresaron en el área azul, fue lo que hicimos la sesión pasada, el área azul, lo hicimos en el método main, la vez pasada, y al inicio de esta clase, ingresan las matrices, y las probamos, después de ingresarlas, las vamos a hacer un llamado, al método submatriz, vamos a hacer un llamado al método, ¿esto cómo se puede editar? vamos a hacer un llamado, a este método submatrix, no, esto no así, sino así, cuando llamamos al método submatrix, al que le envía la materia prima, y el retorno a algo, que va a llegar a matriz de resultado, en el método main, bueno, cuando me oye al método submatrix, el método submatrix, cuando lo reasignamos, le enviamos la materia prima, yo puedo estar sentado en la mesa del comedor, y yo pido, yo quiero un asiaco, cuando usted llega a la cocina, las señoras, los señores, los chefs, que saben harto, dicen, eso no es un asiaco, eso es el nombre, el nombre como el algor de esa vaina, un asiaco es un cal de papas, ah bueno, entonces, en la cocina se le dice cal de papas, que una bandeja paisa, que una bandeja paisa, es un seco con una mano de carne, ah bueno, entonces seco con carne, yo no sé qué, cuántas carnes, eso tiene como cinco carnes, seis carnes, ah bueno, y que tiene una taja de patacón, es un seco, o m1, el asiaco, es un caldo de papas, lo están renombrando en submatrix, al que al fin y al cabo, como lo llame, caldo de papas o asiaco, es lo mismo, que están viniendo de dónde, del main, cuando ingresaron los datos, bien, que en el método submatrix, normalmente, como por política, se deberían renombrar, nombrarlo como caldo de papas, sino que en la cocina, como somos todos pulidos, le voy a seguir diciendo, ¿qué? no, que eso es un asiaco, y que esto es un qué, y que esto es un asiaco, y que esto era una bandeja paisa, sino que las quiero seguir nombrando igual, bueno, las puede seguir nombrando igual, lo que pasa, ¿sí? lo que pasa es que cuando llega, a ver, esto como le cambio el tamaño, lo que pasa, es que, cuando esto llega, a otro método, este matrix 1, es distinto, es otra cosa, es una variable distinta, a esta, ¿sí? tómenlo así, ya estas dos van a ser distintas, este matrix 1 va a ser esta distinta, ¿sí? por eso, normalmente en política, ¿sí? en, en, en Java, se trabajarían como distintas, entonces, por eso le dije, M1, y acá M2, ¿bien? M1 y M2, yo no sé cómo las estoy llamando a nosotros, en submatrix, también las podríamos estar como cambiando el nombre, que no sea M1, sino, o acá podría ser M1, M2, M1, y después M1, M2, sub, y después que sea M1, como, como cambiarles el nombre, ¿sí? entonces, dígamele M1, no, este es at, ¿cierto? M1, at, y M2, at, las vamos a renombrar así, ¿bien? vamos a renombrarlas así, M1, at, y M2, at, para que cuando lleguemos a las otras, este decía, ¿quién? M1, sub, y el otro se mea, M1, M2, sub, ¿bien? O sea, que acá sería, acá que sería, bueno, M1, ¿cuál? Mult, y este sería M2, Mult, ¿bien? O sea, que me quedaría una, ¿cuál es la que me quedaría? ¿qué haría? La de edición, el método de edición, el método de edición, hagámosle como con el mismo política, entonces sería, M1, ¿bien? ¿cómo era que las definías en el video M1, Mult, o sea, que este va a ser M1, DIP, y el otro sería, M2, M1, DIP, para manejar un mismo orden, ¿sí? de renombrar, ¿de renombrar, ¿de renombrar quién? Matrix 1, de renombrar Matrix 1, ¿bien? Al ver cuál es la sintaxis que más se repite, con eso vamos a tratar de hacer una interfaz, o una clase abstracta, que recoja todo ese código, ¿sí? y tan solo acá, estemos llamando y enviando como un par de baleables, con todo ese código que se reitera, para mi caso, yo diría que se está, eh, el código que se reitera mucho va a ser este, los forks se van a reiterar mucho, mire, estos forks se van a reiterar mucho, ¿sí? y cuando hagamos el de imprimir, también se van a reiterar mucho ahí, ¿sí? se van a reiterar mucho ahí, bueno, allá se envió, ahora, yo pues, yo diría que, para sumar las matrices, ¿qué hay que hacer? tan solo hay que hacer una operación, ¿qué es qué? ¿cuál es la operación que hay que hacer? si me meto de SAT matrix, ¿cuál es la operación que hay que hacer? sumar, ¿sumar quién? sumar m1 a, ¿más quién? más m2 a, solo hay que sumar esas dos, ya, y eso lo que me hace es, sumar, las, ¿las qué? matrices, ¡ah! pero como estos son matrices, hay que recorrer filas y columnas, para que vayan, sumando filas, y sumando columnas, y sumando el elemento, ¿qué es? ¿de quién? de mi matrix, ¿sí se acuerdan? ya tenemos esto ingresado, esto lo tenemos ingresado, esto, 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 esto es ingresado de matrix 1, esto es ingresado de matrix 2, pero, para que, pueda sumar esto bien, tengo que recorrer, este elemento, tengo que recorrer después, este elemento, y ahí sí, sumarlos, acá, si me hice entender, si no, no van a sumar bien esto, esto es una matrix, que está compuesta, de varias dimensiones, que tienen varias filas y columnas, si yo no recorro, las filas y las columnas, de matrix 1, y yo no recorro, las filas y columnas, de matrix 2, y ahí sí la sumo, no va a sumar bien, para que esta suma, nos dé bien, qué elemento es, del resultado, debe ser, la suma, de la, celda, de, la celda, ¿qué? fila 0, con columna 0, de la matrix 1, más, fila 0, con columna 0, de la matrix 2, si no, esto no da, si no, ese resultado no da, bien, o sea que, acá, para que matrix resultado, si nos dé, tenemos que hacer, ¿qué? tenemos que recorrer, este señor, tenemos que recorrer, este señor, y este señor, para que este me dé, pongan atención ahí, ahí viene un concepto, un poquito interesante, y, y, y como, como, de concepto, difícil de entender, tenemos este, entonces, yo voy a sumar, ¿quién? esta celda, con esta celda, ¿eso qué quiere decir? que, si voy a sumar este, tengo que recorrer, la fila, 0, y columna 0, ¿de quién? matrix 1, y a su vez, dentro de ese mismo, tengo que recorrer, la fila 0, y la columna 0, de matrix 2, si notamos, el que está marcando, la parada, en el recorrido, ¿quién es? es este señor, este es el que está marcando, la parada, el que voy a colocar de estado, como aguamanira, este, este me va a decir, cuál es la fila, que debe estar mandando, para que este resultado, me dé, ¿por qué? porque si llegan a este, a este, este, ¿quién va a ser? va a ser, este, que está recorriendo filas y columnas, más, este que está recorriendo filas y columnas, o sea, que el que está mandando la parada, para decir, cuál es la fila, que debe estar arrancando, es este, ¿sí? es este, inclusive, no este, sería este, este es el que nos está diciendo, de recorrer estas filas, para sumar estos elementos, ya de matriz 1, de matriz 2, cuando ya me sumé este, con este, y ya me sumé este, con este, ¿sí? cuando ya me sumé, digamos que amarillo con amarillo, y ya cuando me sumé verde con verde, ya puede empezar a recorrer, la siguiente fila, de matriz 1 y matriz 2, a empezar a recorrer esta, o sea, que ya empiezo a recorrer esta, debe recorrer esta, después debería recorrer esta, esta, con esta fila, ¿sí? en esta columna, con esta fila, la misma fila que viene en este, en esta columna, ¿sí? digamos que este, vamos a manejarlo de, no sé, otro color, este, debería estar este, sino que lo estoy colocando en agua marina, para que vean, que este es el, como que el que manda la parada, ¿sí? para dar un orden, entonces después llegaría este, digamos que este llega en un estado rojo, de este tipo de rojo, no sé cuál fue este tipo de rojo que le mandé a este, ¿sí? pero si vamos a sumar este y este, para que nos dé este resultado, para que nos dé este resultado, si vamos a sumar este, y este, ¿en qué fila están? ¿en qué fila están? en esta fila, ¿sí o no? en esta fila, o sea, si yo voy a sumar este, yo voy a sumar este que está de morado, con este, si yo voy a sumar este morado, con este morado, que me va a dar este morado, ¿en qué fila están? ¿quién manda la parada en esta fila? la primera matrix, este es el que me va a decir, ¿qué fila van? o sea, que si yo me voy, para este, saber el resultado de este, ¿quién es el que me va a mandar la fila? ¿este? no, el primer operando, el primer operando, es matrix 1, ese es el que me va a decir, ¿qué fila es la que van? ¿sí? coloquémoslo otra vez de estado, este es el que me va a mandar la parada, o sea, que aquí, si yo voy a sumar este, con este, me da este, si yo voy a sumar, llegar a este resultado, sería este, coloquémosle de otro color, como, esto, bueno, este, con este, así que me va a dar este, esto, es que, ese resultado, voy a hacer una sumar, esta multiplicación o división, de este, con este, pero, ¿quién está mandando la parada en este? este señor, es el que nos está diciendo, el primer operador, ¿qué fila es la que se debería sumar? que el que está mandando es la parada en las filas, para dar el orden, es matrix 1, esto va a dar unos resultados, que uno ni entienda, uno va a tener unos resultados de, por ejemplo, sumar 3, más 17, o sumar 3, más 12, o sumar 3, más 15, o sumar 3, más 18, no, el que manda la parada es este, este es el que nos dice, ¿qué es lo que se debe sumar primero en filas? ¿qué es lo que se debe sumar en filas? ¿qué es lo que se debe sumar en filas? bien, si eso es así, si lo entendemos, si entendimos ese pedazo, entonces, en el código, en el ad matrix, pues yo voy a sumar m1, más m2, pero ¿cómo los voy a sumar? porque son filas y columnas, tendría que, pongan acá atención, hacer un for, que me recorra, que me recorra, primero, ¿quién? las filas, del primer, operando, la primera, me recorra las filas, del primer operando, ¿sí? o sea a quién, o sea a este, o sea a este, después de eso, ¿sí? después de este primer for, yo ya puedo empezar a hacer los otros for, que me recorran ¿quién? que me recorra el for, las columnas, que me recorra ¿quién? las columnas, ¿qué? pues de mi primer operando, ¿sí? después de esto, tendría que recorrer, ¿quién? el for, que me recorra ¿qué? las, las, columnas, de mi segundo operando, pero cuando me meto, con mi segundo operando, cuando me meto, con mi segundo operando, tengo que entender, que las filas, de mi segundo operando, están bajo ¿quién? bajo la jerarquía, de mi primer operando, que es el que me va a estar recorriendo, las filas, o sea que este, este for, que me va a recorrer, este for, este for que me va a recorrer, que me va a recorrer, las filas, del segundo operando, deben estar, deben estar, como en escrito, rigor y orden, bajo la, ¿quién? bajo la tutela, de estas filas, que eran el primer operando, si no, esto no va, no va, no va, no va, no va, no va a correr bien, ¿sí? Estas filas, de mi segundo operando, están manejadas, bajo este, miren, acá lo vemos, acá lo vemos como mejor, ¿sí? Si yo arranco este, yo arranqué esta fila, arranqué esta, y arranqué esta, si yo arranqué este, pues debería estar sumándose, ¿con qué fila? Con esta, debería estar sumándose, con esta fila, pero es que esta fila, es la misma, que tiene, es la misma, que tiene este, esta fila, la misma, que tiene este, en el método mente, ¿sí? Entonces, digamos acá, acá ya declarados, miren, tomé los mismos índices, del método, ¿sí? Acá va, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, o sea que este, el que va a mandar la parada, es índice 1, índice 1, ahí vamos a colocar, índice 1, índice, yo empiezo, ¿va a ser qué? Va a arrancar desde dónde, índice está mal escrito, índice 1, va a arrancar desde, ¿desde qué fila? Cero, desde la fila cero, ¿se acuerdan que, en las matrices, esta es la fila cero, toda esta es la fila cero, toda esta es la fila uno, y esta es la fila dos, ¿sí? Que tiene tres filas en total, pero se arrancan desde cero, cero, una y dos, ¿sí? También se pueden renombrar, con el nuevo código de Java, se podrían renombrar y decir, no, yo quiero que esta sea la fila uno, que esta sea la fila dos, y la fila tres, pero, ¿sí? Normalmente, en Java, se dice que esta es la fila cero, esta es la fila uno, esta es la fila dos, o sea, que esta sería la columna cero, la columna uno, y la columna dos, ¿bien? Por eso, lo estoy arrancando desde cero, el índice, uno, que es el que me va a dar las filas, acá lo voy a colocar como, un, vamos a colocar un comentario que diga, índice, yo piso, piso uno, recorre filas, índice, y un piso dos, recorre, las columnas, y lo mismo con tres y cuatro, tres recorres filas, y cuatro recorres columnas, de cada matriz, dependiendo de cada matriz, ¿bien? Entonces, índice uno, creo que estas vainas, toca es inicializarlas, igual a cero, si no, no lanzo un error, venga por acá, ¿esto estaba inicializado? No, no las inicializamos, no las inicializamos abajo, bueno, entonces dejémoslas así, aquí abajo se están inicializando, índice uno, igual a cero, punto y coma, ¿cierto? después llega, que índice uno, va a ser, índice uno, va a ser que, menor que quién, menor que quién, menor que el número total, de columnas, que está trayendo M1A, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hacíamos eso? El número de filas, el número, de filas, ¿cómo se hallaba? ¿era con quién? Era con el punto lento, ¿se acuerdan? El punto lento, punto lento, punto lento, punto L, punto L, punto L, punto L, punto E, N, C, E, N, G, T, H, ahí averiguamos cuántas filas tiene, ¿pero quién? ¿pero qué matriz? La matriz uno, ¿hasta qué número total se va a ir? Hasta, ¿sí? Lo que el usuario, o arriba, ya hemos definido, por acá definimos algo, ¿qué matriz uno, tenía tantas filas? ¿sí? No, ahí le pueden definir 4, 5, 6, todas deben ser cuadradas, todas deberían estar cuadradas, o las que en qué es el usuario, las piden por usuario, ¿sí? Así, con este punto L, ya sé cuántas filas tiene máximo, hasta cuánto máximo debería recorrer, entonces me va a entregar acá, que tiene una, ¿cuántas matrices tiene? ¿Cuántas filas tiene? Una, dos, y tres, que la dirección, esta es la dirección cero, de la fila cero, fila uno, y fila dos, pero en total tiene tres filas, ¿sí? O sea, ¿qué me va a decir? que me recorra hasta máximo, ¿qué? Hasta máximo el número de filas, bien, hasta máximo el número de filas, listo, punto y coma, y empieza a recorrer, empieza a aumentar, hacer el recorrido, ¿sí? Empiece a contar, bien, dice uno, plus, plus, aumente, control ese, control ese, ahí ya la guardé, ¿vale? Acá hay un par de cosas que no hemos definido, primero no hemos definido este número de filas, ¿se acuerdan que acá arriba me gusta definir variables? Estamos en otro método, ¿no? Entonces, definir variables, e inicializarlas, también me gusta ir, e inicializarlas, ¿sí? Definir variables, o sea que acá tengo que definir a quién, a número de filas, acá debo definir a número de filas, bien, número de filas debe ser de qué tipo, entero, número de filas debe ser de tipo entero, y inicializémoslo, cero, punto y coma, ah, bueno, ya que he definido número de filas, pero ese número de filas, ¿para quién es? ¿es número de filas para quién? Para la matrix 1, ¿sí o no? Es para la matrix 1. ¿Les parece mejor si lo definimos como número de filas para la matrix 1? ¿Para la matrix 1? Queda como más claro, porque después debe hacerse lo mismo, saber, indagarse, evaluar cuántas filas tiene, pero 2, matrix 2, entonces, así ya le estamos definiendo bien, a número de filas, ¿quién? Matrix 1, ¿sí? Aquí, matrix 1, control S, ya estoy diciendo, ah, bueno, el contador arranca desde cero, hasta antes, hasta antes del número total de filas, hasta antes del número total de filas, me va a hacer lo mismo, pero recorriendo, las columnas, ¿sí me hice entender ahí? recorriendo las columnas, entonces, coloquemosle acá, que ya no sea esto, no, dejemoslo por comentariado, de acá, ahora vamos a ver esto, entonces va a ser que en índice, guión piso 2, índice guión piso 2, va a ser desde cero, punto y coma, índice guión piso 2, se va a menor que quién, que el número, guión piso de columnas, que el número de columnas, y índice 2, debe, arrancar, arrancar, por aquí, debería estar dando la evaluación, para que me aderigüe, cuántas columnas tiene, entonces, por acá le vamos a dar igual, no filas, sino, las columnas, vamos a dar igual las columnas, entonces, columnas, ¿de quién? las columnas, más que me puede, arrancar esto, entonces, este va a ser aquí, el número de columnas, para evaluar las columnas, y le coloco el primer punto lento, y este va a ser las filas, entonces, debo recorrer una fila, debo recorrer la fila que sea, la que quieran, entonces, recorramos la fila, ¿qué? la fila cero, recorremos la fila cero, y ahí sí, ya le pongo el punto lento, para que me indique, acá arriba, para que me indique acá, para que me indique, cuántas columnas, debe recorrer máximo, y ahí sí, ya le digo, váyase hasta el máximo, de estas columnas, control S, esta areal, todavía no está creada, entonces, creímosla por acá, esta areal, todavía no está creada, así, le démosle una, le démosle, inicia, y sémbla, y, definamos, y ahí se definió, número de columnas, porque, está más grande, que la de arriba, número de filas, de columnas, tal vez porque columnas, tiene más dígitos, más letras, cierto, bien, entonces, el número de columnas, ya está, índice 2, está definido, no, índice 2, este índice 2, es diferente, este índice, lo hice con la I, con la I, con la I, mayúscula, ahora sí, ya queda, control, con B, control, no, 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 el índice no es con I, mayúscula, índice es con I, minúscula, aquí queda, control S, y ya queda, este ya definido, esto ya quedó definido, este sí, no sé por qué me salió, este error, número de filas, menor, es la misma vaina, esto, es lo mismo que esto, debería ser lo mismo que esto, ahí es donde salió, este error, número de filas, M1, a ver, quién me ayuda acá, a arreglar este errorcito, punto y coma, punto y coma, porque tenemos acá un error, porque tenemos aquí un error, de dónde sale este error, M1, punto y coma, control S, guardemos, volvámoslo a copiar, en el filas, copiámoslo otra vez acá, a ver si es este, control S, ahí había algo mal, y no sé qué fue, estaba mal copiado, le voy a dar control C, está mal de esto, ahí estoy, ahí hay algo mal, que no es número, sino número, lo definí como números de filas, no número de filas, o lo definí con plural o singular, las filas son plural, filas, entonces es plural o singular, no sé, como quieran definirlo, número de filas, y número de columnas, entonces definámoslo en singular, definámoslo en singular, ¿sí? Esto definámoslo en singular, era porque no está el número de columnas, ya, número, definámoslo como número en singular, y columnas de en plural, o filas en plural, ya, control S, control S, ya, creo que ahí ya estamos recorriendo estos dos, bien, ya lo hemos recorriado, ¿cierto? Bueno, si estamos entendiendo esa parte, hasta ahí, aquí, bueno, acá yo ya podría decir en esta parte, que me haga la suma, que me haga la suma, ¿sí? Acá podría decir, hágame la suma, ¿sí? El cuento es cuando ustedes quieran imprimir, cuando ustedes quieran imprimir, tienen que estar atentos a esto que les mostré, lo que hablamos ahorita, que nos enredamos ahorita, entonces, si ustedes quieren imprimir, si ustedes quieren imprimir, ya saben que al imprimir, este es el que tiene que mandar la parada, ¿sí? Este es el que tiene que mandar la parada, si no lo hacen así, no se imprime bien, inclusive, si esto no se hace así, al sumar, tan solo sumar, ni imprimir, no queda bien, ¿sí? Entonces, entonces no quedaría bien, por aquí, aquí, definiéndolo como M1, M1, ¿cierto? y el resultado de esta suma, ¿dónde va a tener que llegar? El resultado de esta suma, ¿dónde va a tener que llegar? El resultado de esta suma debe llegar a la variable, que se está retornando, a la variable que se está retornando, ¿quién era? Resulta, ¿se acuerdan? El resultado se retornaba esto, resulta, resulta, igual, pero resulta, como les venía diciendo, debe estar recorriendo lo que recorre, índice 2, que era índice 2, recorre eso en las columnas, índice 1, recorre eso en las filas, ¿bien? Entonces resulta, con las llavecitas, con nuestras llavecitas, para decir que si aún ve una matriz, para decir que sea tipo matriz, bien, y bien, yo creo que acá ya quedó, el resultado ya está recorriendo, filas y columnas, y acá, ¿dónde debe quedar? en M1, ¿cierto? en M1, ¿quién debe ser? sumar M1, M2, pero M1 y M2 son vectores, M1 y M2 son vectores, cogemos todo esto, llegámoslo acá, controlé, ya, ahí ya le están sumando las dos, bien compañeros, bueno, hasta aquí, ya se ha sumado todo esto, hasta aquí ya se ha sumado todo esto, si el cuento es, si vamos a imprimirlo, acuérdense que este tiene que mandar la para, si lo vamos a imprimir, acá, bueno, acá podríamos hacer también un cambio, decir, decir aquí entonces, que puede ser M1, el que manda, el que nos diga cuántas filas tiene máximo, o cuántas columnas tiene máximo, o puede ser M2, también podrían decirle ahí M2, tanto en filas, ah no, espera, es que no, espera un momento, aquí, o podría ser el, como la evaluación, ¿de quién? la evaluación de Matrix 1, para que nos dé las filas de Matrix 1, y como Matrix 1 y Matrix 2 son iguales, podría decirle que M2, ¿cierto? o podría decirle, también otra cosa, que sea, la variable X, la variable de resultado, la que nos dé, cuántas matrices, cuántas filas debería tener, ¿sí? porque acá también está diciendo, que tiene dos, dimensiones, el cuento es que, tiene dos dimensiones, pero, la variable de resultado, todavía no nos ha dicho, cuántas filas en total tiene, y cuántas columnas en total tiene, ¿sí? si yo acá le colocara, el que me evalúe, sea quien, que el que me evalúe, sea, en vez de esto, le colocara como algo, así como resultado, resultado, ¿qué? resultado, sea el que me evalúe, sea el que se evalúe, o en filas, o en columnas, punto lenta, ¿sí? me podría entregar un error, porque el resultado, todavía no se le ha definido, cuántas, filas debe tener, y cuántas columnas debería tener, o sea, que aquí, acá debo de definir, a quien, debería definir, al, la matriz resultado, y decirle, cuántas variables va a tener, en filas, y cuántos, elementos va a tener, en columnas, cuántos elementos va a tener, en filas y en columnas, bueno, entonces definámoslo, definámoslo, acá con un, que, que es, bueno, que resulta, resulta, va a ser un doble, ¿dónde lo definió? Ah, no, está acá abajo definido, no señor, esto ya lo, ya se la hice, esta parte, esta ya la hice, no, esto que estaba diciendo, ya lo hicimos acá, no, sí, sí, acá ya se definió, ahí ya, resultados, se le está diciendo, cuántas, filas tiene, y cuántas columnas tiene, como ya están definidos, acá sí, se le podría también, dar entonces, resultados, que el que evalúe, que acá el que evalúe, y acá el que evalúe, sea, no M1, ni M2, sino resultado, también se le podría decir, ah, bueno, entonces acá no habría error, que lo colocó así, no M1, ni M2, sino resultado, sí, también lo podría decir así, o sea, esta parte, me va a evaluar M1, o M2, o resultado, porque al fin y al cabo, todas son, iguales, todas son iguales, sí, el camello ya, después, viene cuando, no sean iguales, que esta tenga una dimensión más, por ejemplo, esta tenga esta dimensión más, por aquí, entonces, que va a ser, esta suma, frente a una matriz, que no es cuadrada, sí, por ahora son cuadradas, sí, no quiero más camellos, por ahora, por ahora, ya eso yo creería, que si ustedes quieren seguir corriendo el programa, y mejorándolo, ¿listo? entonces, bueno, o podría haber evaluado el resultado, sí, o M1, o M2, o M2, como quieran, la idea nos puede definir ahí, definamos lo que sea con resultado, sí, que el que está evaluando, sí, el resultado, sí, entonces, el que evalúa el resultado, acá, resultado, entonces, no me va a evaluar M1, si no me va a evaluar, al resultado, control Z, aquí, acá, ha resultado, tanto en filas, cuando está el primer punto, el primer punto, en LEN, el primer punto es filas, cuando viene, y recorre alguna fila, y después viene el punto, es columnas, o sea, que si yo tuviera una, una raíz, de tres dimensiones, para evaluarlo, como haría, red azul, recórrami, que recórrami, filas, las filas que sea, sí, recórrami después, quién, recórrami después, las columnas, recórrami, vamos a ver, control Z, estoy acá, recórrami las filas que quieran, recórrami las columnas que quieran, recórrami las columnas que quieran, y, ahí, si ya, evalúeme la otra dimensión, si tuviera otra dimensión, que es un LEN, si hubiera otra dimensión, si hubiera otra dimensión, como esto es una matriz, de filas y columnas, solo con dos dimensiones, no necesitamos evaluar más dimensiones, ya, evalúa la primera dimensión, acá, y aquí, en el resultado, se le está evaluando, y aquí, se le está evaluando a quién, a columnas, pues, siendo así, creería que este M1, nos va a sobrar aquí, sí, no M1, ni M1, esto no sobraría acá, ¿vale? Entonces, número de columnas de filas, quitémosle SM1, quitémosle SM1, ya, y empezamos ya a colocarlo como bonito, esto, que queden con los mismos tabs, como que queden los mismos tabs, aquí, como que queden los mismos tabs, aquí, que queden los mismos tabs, bueno, yo creo que ahí ya queda, entonces, si queremos este M1, como lo habíamos trabajado desde un inicio, al principio, les dije, sí, pero si quieren también evaluar a M1, pueden evaluar, si quieren evaluar M2, deben evaluar, es al mismo, deben evaluar, es al mismo, sí, como que haya una coherencia, listo, y así, de esta forma, acá ya se están sumando las dos, esta parte, creería que, es ya para imprimirlo, ya viene para imprimirlo, o sea, que acá esta fórmula, que decía que se tenían que sumar las dos, ya la estamos aplicando, ¿dónde? acá, ya estamos aplicando, que, porque son matrices, hay que meterles índices, ¿sí? pero esa vaina, es la misma vaina, que decir que el resultado es igual a quién, el resultado es igual a M1, más, M2, punto y coma, ya, sino que es que el resultado es una matriz, y M1, es cuando habíamos definido, para allá el método, el método main, es una matriz, M2 es una matriz, o sea, que hay que recorrer, ¿qué? hay que recorrer, las dimensiones, que estén configuradas, esas matrices, porque estamos, trabajando, tres matrices, estamos trabajando, tres matrices, esto lo voy a quitar de aquí, la impresión, la vamos a hacer arriba, la impresión, la vamos a hacer arriba, cuando hable de impresión, acuérdense, que el que manda la parada, es este, este es el que manda la parada, cuando hable de impresión, por ahora, yo creo que ya la parte de matriz, ya como que está hecha, ¿sí? y ya está retomando el resultado, ahí lo está retomando, no se está imprimiendo, pero ya se está retomando, o sea que, asmatrix, no necesita más, si entendimos este, bien, sería hacer tan solo esto, control C, y un control B, ¿para qué? para los otros métodos, ¿sí? para los otros métodos, que el otro método, no va a ser asmatrix, sino va a ser sub, que el otro método, no va a ser quién, y, ad, ni sub, sino va a ser div, emul, no, que el otro método, ya no se va a ser ad, sub, ni emul, sino div, va a ser la misma, la misma historia, bien, la misma historia, entiendamos, tratemos de entender, solo esta partecita, que la entendamos, y de aquí para allá, ya empezamos a replicar esto, en los otros métodos, por acá tengo un error, que es de corchetes, que yo tengo un error de corchetes, entonces bajemos a ver, este corchete es el de la clase, este debería ser el corchete de la clase, este es el corchete del método, este es el corchete del método, acá hay un corchete de un primer por, este es el corchete del por, acá hay otro corchete, que es el del otro por, de la otra dimensión, o sea que este corchete, que está haciendo ahí, está sobrando, por eso me gusta trabajar mucho, las partes de los taps, entonces ya sé este, viene con este, minimicemos esta parte, y minimicemos esta parte, entonces viene una clase, corchete, corchete, viene el main, y viene el asmatrix, que el asmatrix, lo único que hace es sumar, acá una operación, en un asunto, sumar bien, resultado, es igual a quien, a, m1, ad, más, m2, ad, sino que esa vaina, hay que manejarlos con los índices, en este momento, hace unos, una horita, media horita, les expliqué, cómo hacer la parte de la impresión, que ahorita la vamos a manejar, desde el mes, bien, entonces miren que esto, miren que esta partecita, el asmatrix, es muy corto, ven que el asmatrix, es muy corto, el asmatrix es muy corto, en este momento, que estamos haciendo ya, cogí esta parte, la sumé con este, y acá la estoy colocando, cogí este, lo sumé con este, y la estoy colocando, todavía no se está imprimiendo, o sea, se está sumando, pero no están imprimiendo, así están, hasta ahora sí, hay que imprimirlos, hay que imprimirlos, les envío estas pantallas, este, creo que ya se había enviado, toda esta parte ya se ha enviado, los escucho compañeros, a ver, los escucho, vamos, hablemos, compañeros, díganme, qué está pasando, cómo ven este código, cómo vamos, cómo vemos el código, bien, pero tiene sus complicaciones, enviamos este pantallacito, enviamos este pantallacito, tan solo, del método, AdMatrix, solo el método AdMatrix, pero enviémoslo bien, donde se cojan las líneas, donde se cojan las líneas, de AdMatrix, hasta ahí, listo, y enviémoslo, a, el WhatsApp, te envió el WhatsApp, confírmeme, si está llegando, alguien que me confirme, si llegó el WhatsApp, solo el método AdMatrix, bien, el método AdMatrix, no llegó, si, si lo ven ahí, es facilito, si ahí es fácil, lo que se ha explicado ahorita, cuando empecemos a imprimir todo, desde el main, que hasta me gustaría hacer esto, en otro método, me gustaría hacer eso, en otro método, la complicación, va a llegar ya, cuando empiece, a imprimirse, si, cuando empiece a imprimirse, esa vaina, no sé, pronto lo podemos hacer, este en otro método, en otro método, me gustaría como manejarlo, en otro método, bien, voy a empezar a escribir, abajo, de la línea 83, el modo de imprimir, que ya lo había escrito, hace un momento, si, el método de imprimir, bien, bueno, entonces, vamos tiempito acá, o no, vamos tiempito, para que ustedes vayan, como dirigiendo, esta parte, se necesita, se necesita un poco de tiempo, eso no se puede, una vez, empezar a explicar, la otra parte, que dice, necesitamos un poco de tiempo, o no, o ya empiezo, con la imprimir, con el método de imprimir, me dirán, los escucho, doctor, pues, pienso que, que lo imprime, y pues, nosotros ahora, lo vamos arreglando, pues, como bancando los pantallones, invierto de una vez, invierto de una vez, bien, en unos grupos, y en unas publicaciones, de las que están en el portal, he hecho el método, aquí, he hecho el método, porque no me alcanzaba el tiempo, y no veían los grupos, como que, que estaban, con unas buenas fases, de conocimiento, si, yo creería que acá, en este grupo, ya puedo manejar todo, por métodos, empezar a manejar todo, por métodos, entonces, este era el método, de Matrix, que después van a hacer, lo que estoy haciendo, en este momento, copiarlo, y ya no hacer Matrix, sino Sub Matrix, con todo el cuento, que está dentro, con toda la misma, que hay dentro, que después va a ser, ¿quién? Con todo el mismo cuento, que está dentro, pero va a ser Multi, ¿sí? Y después, con todo el cuento, que está dentro, va a ser Deep, ¿sí? Va a ser Deep, Deep, debería ser así, para los otros métodos, bueno, pero en este momento, este, no, 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 como es una réplica, no, no lo voy a empezar a trabajar, sino voy a empezar a trabajar, ya, la impresión, entonces, lo que les decía antes, para imprimir, el que manda la parada, es este, este es el que manda la parada, para imprimir, el que manda la parada, es este, para imprimir, el que manda la parada, es este, entonces, si es así, el que manda la parada, ¿cierto? ¿no? Entonces, al igual, siempre, debo recorrer, hacer recorridos, recorrer, ¿quién? Filas, y recorrer columnas, vamos a recorrer filas, y vamos a recorrer columnas, vamos a recorrer filas, y columnas, como el que mandaba la parada, era este, entonces, debo primero empezar, a recorrer las filas, ¿de quién? Debo recorrer las filas, de, por aquí, vamos a definir, unos índices, otra vez, como lo hacíamos arriba, cojamos los mismos índices, como lo estábamos trabajando, estos índices, cojémoslo así, control C, y vamos a definirlos, acá los mismos índices, cuando por acá, definir, variables, definir variables, e inicializarlas, e inicializarlas, ¿sí? Entonces, voy a coger las mismas variables, de los índices, entonces, acá le voy a decir, que este, va a ser, ¿quién? este va a ser, el índice 1, entonces, va a ser, índice, ¿cómo era que los definía, los for, cómo se trabajan? Así, voy a coger este control C, para ayudarme con este, y lo voy a pegar acá, entonces, índice 1, va a ser igual a 0, ¿cierto? Índice 1, índice debe recorrer, ¿hasta dónde? Acá hay que indicarle, hasta el dónde nos debe recorrer, ¿sí? Hasta el dónde nos debe recorrer, el índice 1, y, y que corra, ¿sí? que haya un tope, podríamos darle otra vez, el mismo nombre, el número de filas, ¿sí? A ese, entonces, debe dárselo un tope a este, puerta de entrada y puerta de cierre, de este for, ¿sí? Otra vez, trabajémoslo igual con un tope, entonces, vamos a colocarle un tope, y a ese tope que le vamos a dar, ¿se acuerdan con cuál era? Con el LEND, LEND, G, TH, con el LEND, primero vamos a hacer el tope de filas, ah, ¿cómo hacemos el tope de filas? Entonces, el tope de filas se hacía con el punto LEND, ¿acuerden lo que habíamos hablado antesitos? El tope era con el punto LEND, ¿cierto? Punto y coma, trabajando, trabajando, ¿quién? Trabajando, pues la matriz que se esté trayendo ahí, digamos que sea Matrix 1, Matrix 1, Matrix 1, imprimir, print, Matrix 1, print, para este método, todavía arriba ni lo he definido el método, m1print.lend, ni he definido todavía el método arriba, bueno, este es nuestro tope, va a ser nuestro tope, chun, chun, entonces, ese va a ser nuestro tope, y va a estar en una orilla, que va a ser un número, y un pico filas, igual, ¿vale? Bien, entonces este va a ser el tope, el número de filas, pero el número de filas con un minúscula, no mayúscula, bien, ya, ya que necesitamos también un tope, para las columnas, por aquí, necesitamos un tope, la misma, número de quién, número de columnas, ojo que ahí, de pronto este, se me está estrellando, este número de filas, como todavía no está dentro del método, no he colocado el cuerpo del método, el nombre del método, se me puede estar estrellando con este, ¿sí? puede estar cogiendo ese, número de columnas, va a ser igual a m1, ¿a quién? a m1, print, a ver, ¿qué va a ser con quién? con m1 print, sí, m1 print, ahora recorramos, la fila, m1.print, recorramos la fila, y la fila se corre con quién? con cualquiera, que sea cualquiera, m1.print, cualquiera, cero, para indagar cuál es la columna que debemos estar trabajando, para indagar cuál es la columna que estamos trabajando, o sea que por aquí, en la definición de las variables, ¿sí? tengo que ya empezar a definir, 1, int, quién, vamos a definir quién, a número de columnas, y vamos a definir también a, espera, número de columnas, y vamos a definir por aquí a, número de filas también, que saquen, estas dos, y número de filas, coma, ¿listo? y punto y coma, ya creo que ahí ya está esa, esta partecita, ya está esta partecita, bueno, definamos ya nuestro método, ¿cómo vamos a definir ese método? entonces este método, definámoslo como, también un public, static, ¿esto va a retornar algo, o no va a retornar algo? este va a imprimir, creo que esto no retorna nada, esto lo que hace es imprimir, ¿cierto? entonces, podría hacerse hasta un void, podría hacerse un void, ¿sí? nombre el método, ¿cuál va a ser el nombre de este método? el nombre de este método va a ser, ¿qué? print, les llama la atención, o print matrix, print, coloquemosle, print matrix, print matrix, y, hombre, print matrix, este debe, tener una materia prima, la materia prima de print matrix, ¿quiénes son? como definíamos arriba en la matrix, ¿quiénes van a ser? matrix 1 y matrix 2, que son matrices, double, de tipo double, de dos dimensiones, una y dos, ¿cierto? el otro es double, también matrices de dos dimensiones, ¿cómo los vamos a llamar? acá, ¿cómo los vamos a renombrar? m1, print, que es para imprimir, y el otro va a ser m2, que va a ser print, ¿bien? bueno, abramos la puerta, ¿de quién? abramos la puerta, y cerremos la puerta, de nuestro método, abramos la puerta, y cerremos la puerta, de nuestro método, y todo esto, que estamos trabajando, debe estar dentro de ¿quién? dentro del método, ya quedó dentro del método, ¿bien? este for todavía hay que, bueno, este for hay que hacerle algo, para las columnas, para las columnas, entonces, por aquí estamos definiendo las variables, definiendo las variables, abajo, estamos definiendo las variables, inicializándolas, e inicializándolas, e inicializarlas, bueno, o inicializándolas, definir las variables, bueno, entonces, tenemos a filas, columnas, igual que este, ¿se acuerdan que este lo llamamos también, filas y columnas? como la misma vaina, los índices, también están ahí, los índices, índices, ahora, acá definimos, que la materia prima, se va a llamar ¿quién? M1 print, y la otra materia va a ser M2 print, la materia prima, si, está llegando la materia prima, que son las que vamos a evaluar, pero está bien escrito, print, M2 print, venga a ver, print, ¿cómo lo? print, acá hay un error, acá debe haber un error, ¿cómo se llaman? o se llaman así, M1 print, o, M1 print, control ese, ya, M1 print, ¿qué más definimos ahí? bueno, yo creo que está, ya acá están, los índices, para recorrer las, para recorrer las filas, y las columnas, y, esto, bueno, aquí este M1 print, ¿qué pasó M1 print? ¿por qué está con error? ¿qué está saliendo con un error? tal vez porque nos están llamando todavía, desde el método main, en el main no los estamos llamando, no los estamos trayendo, hay que traerlos, o la sintaxis, ¿está pasando ahí algo mal en la sintaxis? double, la coma, ¿dónde la, la coma, sí señor, la coma, listo, control ese, bueno, entonces, ya allí tenemos nuestras matrices, de trabajo, que están renombradas, matrix 1, que se va a imprimir, y matrix 2, que se van a imprimir, creo que este método, no va a devolver nada, por eso que le podríamos decir, esta return, return punto y coma, se le puede definir lo mismo, que en el main, no va a retornar nada, le pueden colocar return, o simplemente limpian esa línea, como quieran, la dejemos, yo la voy a dejar así, como para hacer un, un recorderiz de eso, que si no, retorna nada, le pueden colocar simplemente, el return también, y ya, no está retornando ninguna variable, no quiero que, no quiero que retornen, lo que sí quiero, es que me imprima, lo que quiero, es que me imprima, bueno, entonces ya estoy, dándole un tope, en filas, ya le estoy dando un tope, en filas, y, empiezo a recordar, recorrer, ya le estoy dando un tope, en filas, y empiezo a recorrer, ¿quién? Mis columnas, empiezo a recorrer, mis columnas, ¿de quién? De la matrix 1, empiezo a recorrer, mis columnas, de la matrix 1, entonces voy a coger, todo esto, lo copio, control C, lo colocó por acá, recorro, y acá en vez de las filas, voy a recorrer, las columnas, de la matrix, 1, que la matrix 1, como se nombró, que es matrix 1, print, listo, y aquí, entonces, como ves, vamos a recorrer las columnas, le habíamos cambiado el nombre, era con índice 2, el que recorriamos las columnas, entonces índice 2, índice 2, y acá hay índice 2, sí, índice 2, bueno, ya estamos recorriendo las columnas, o sea que ahí, yo ya podría estar imprimiendo, acá ya puede imprimir, ya puede estar imprimiendo, ¿quién? ya puede estar imprimiendo esto, porque lo estamos ingresando, pero no se está imprimiendo en consola, ah, bueno, ya lo puede estar imprimiendo en consola, ¿y cómo hago para imprimir esto desde consola? ¿cómo le imprimíamos? le damos para imprimir en consola, cuando tienen un for, y solo hay una línea, y solo hay una línea, podrían evitar el colocar, el corchete de entrada, y el corchete de salida, como es solo una línea esto que vamos a colocar, solo es una línea, puede evitarme esos corchetes, lo voy a dejar por ahora así, y ahorita las quito, ¿sí? para que veamos ahí que se puede evitar esos corchetes, y es solo una línea, entonces, acá, ¿quién voy a imprimir? voy a darle system.out.print, ¿dónde está print? pero este viene sin println, porque el println, ¿qué hacía? ¿se acuerdan? el println, me baja una línea, o sea, digamos que esta es la consola, están escribiendo, y tan pronto le dan println, y finaliza, la línea, la línea la baja, la línea la baja, ¿sí? la línea la baja, la línea la baja, y eso no me sirve en este momento, no me sirve, ¿por qué? porque acá me tiene que imprimir, y después me tiene que imprimir acá, y después acá, y después acá, y después acá, y después aquí, después aquí, después aquí, y después aquí, aquí en este momento, creería que me puede servir un println, para bajar acá, o sea, que aquí en este momento, me podría servir un println, pero aquí no me sirve un println, acá tiene que ser un print seguido, ¿sí? este programita que se diseña, es como más de análisis, de análisis, y también algo de matrices, manejo de matrices, después vamos a empezar a crecer, a hacer clases diferentes, métodos diferentes, con todo este programa, que se está diseñando, bien, entonces, si voy a imprimir, con un ln, no me sirve, dejémoslo acá, con un comentario, para que veamos, cuando imprimamos, que eso, se va a desbaratar así, si lo dejo, con, un println, se baja la línea, y no me imprime en orden, ¿sí? o sea, dejémoslo ahí así por ahora, esto debería ser, sin este ln, sin este ln, ¿sí? Bueno, yo creo que ahí, ya imprimí, ¿quién? ya imprimí este, ya imprimí este, y imprimí este, pero, si le meto el ln, va a imprimir, como así, como va a imprimir, un 1, abajo, va a imprimir después, este 2, este 2, va a imprimir por aquí, y después lo va a imprimir, este 3, por aquí, por eso les digo, este ln, no sirve, debería ser sin el ln, ¿sí? ahora sí, ya lo está haciendo ahí bien, manejamos como estos, como un, un, un mismo, a ver, acá, ¿qué hice? ¿no? cerremos este, matrix, no, no quiero que me maneje un matrix, este, manejemos esto aquí, ¿alguien se le fue la energía? compañero, a ver, ¿me están enviando algo en whatsapp? que me dicen que el cáncer le fue la energía, ok, bueno, bueno, listo, entonces, solo con el print, solo con el print, y acá, ¿qué pasó? porque me está dando un error, si está en punto, ah, porque no tiene nada dentro, ¿cierto? hasta ahora no tiene nada dentro, ¿y qué tengo que imprimir adentro? hay que imprimir algo adentro, ¿no? a ver, ¿qué vamos a imprimir adentro? diría que adentro hay que imprimir a quien, hay que imprimir a concatenado a M1, que es el que estaba diciendo que vamos a imprimir, este señor es el que vamos a imprimir, entonces, vamos a imprimir a M1, vamos a imprimir a M1, y ahí lo estamos imprimiendo, M1, ¿cómo es que se llama? M1 print, se llama, o matrix 1, matrix 1, se debe imprimir a M1, bueno, ya lo estamos imprimiendo, entonces, coloquemos de paréntesis, y, y acá, metido, no, ya está bien, y aquí, como un espacio por ahora, estos espacios también van a empezar a jugar, van a empezar a jugar, cuando está sin espacios, nos va, va a empezar a jugar eso, primero imprimármelo, y después vamos a ver cómo va a empezar a jugar esa vaina, bien, yo diría que así, como que ya queda ahí, control S, faltan los índices, entonces los índices tienen que imprimir, que en las filas, y las columnas, que estamos recorriendo acá, y esta otra columna, 2, bien, yo creo que acá ya, debería estar así, imprimiendo, y no va a retornar nada, no va a retornar nada, listo, bien, yo creo que ahí, ya queda eso, ya queda, listo, pero hasta ahora, que es lo que he hecho, pues hasta ahora, lo que he imprimido es, este, 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 pero es que después de 1, 2, 3, debería imprimirse matriz 2, ¿sí o no? ¿sí lo entiendes? después de 1, 2 y 3, debería imprimirse es este, no seguir imprimiendo 4, 5 y 6, sino 11, 1, 2, 3, debería imprimirse 11, o sea, que acá en esta impresión, acá en esta impresión, en este momento, después de estos dos, aquí abajo, debería, no, allá abajo no, aquí, aquí abajo, debería estar imprimiendo, ¿quién? debería estar imprimiendo, las columnas de la matriz 2, ¿sí o no? estas columnas, ¿sí o no? imprimí este, imprimí este, imprimí este, después, ¿quién se debe imprimir? ¿este, o este? este lo imprimí, este lo imprimí, este lo imprimí, después, ¿quién debería imprimir? ¿este, o este? pregunto, ¿me ayudan ahí? volvamos a la matriz, acá, imprimí este, imprimí este, y imprimí este, ¿quién debería imprimir? ¿este, o este? ¿se escuchó? el de rojo, el de rojo, ¿cierto? sí, porque, o sea, mira, todo esto que estoy señalando, en este momento, todo esto, toda esta área, que va a estar sombrada, de algún color, azul, todo esto tiene que imprimirse, primero, después hacen un print, ln, y después se tiene que imprimir, todo esto, todo lo que es otra vez, de color amarillo, le dan un print ln, acá, casi le dan un print ln, ahí si lo bajan de línea, le hacen un retorno de línea, y ahí, y ya después imprimen, todo esto, ¿sí? para que nos quede como bien, entonces, en el código, ya imprimí las columnas, de mi matriz 1, ahora hay que imprimir, la misma vaina, pero de mi, las columnas de quién, de la otra matriz, porque acá me está quedando esto mal, está mal nombrado, o qué pasó, m1, y este es quién, está mal nombrado, bueno, ahora, estaba mal nombrado, no sé por qué estaba mal nombrado, control z, que tiene esto diferente de este, m1, p, r, i, t, y cómo es que se escribe en inglés, print, yo no me acuerdo cómo se escribe, si es que se escribe esa sí, es que ahí escribió primero la t, y luego la n, en inglés se escribe así, así como lo tenía arriba, desde acá, bueno, control s, guardemos, y ahora, cojamos todo esto, y vamos a recorrer las columnas, dentro, el que mandaba la parada, que decía, que el que mandaba la parada era este, era el que mandaba la parada, o sea, que dentro de quién, dentro del que está recorriendo las filas, en inglés dice uno, vamos a recorrer las columnas, pero de la matriz dos, control c, voy a recorrer las columnas, de quién, de la matriz dos, listo, sí o no, de la matriz dos, vale, vamos a empezar a recorrer las dos columnas, de la matriz dos, o sea, que acá, sería bueno una distinción de este, de esta variable, número de columnas de quién, número de columnas, y número de filas de quién, acá distingamos las que sean, número de filas de, como le decimos arriba, de M1, tan solo M1, y por aquí M2, coloquemos acá M2, sí, o sea, que este va a ser, número de filas de quién, M1, sí, número de filas de quién, de M1, acá va a ser, número de columnas de quién, de M1, sí, número de filas de quién, acá, acá hay un error, esto no debe ser, número de filas, debe ser, número de columnas, de M1, este debe ser, número de columnas de un M2, listo, ahí sí ya, entonces, número de columnas M1, M1, este es M1, M1, por ahora vamos con M1, listo, ahí está, y hay que definir, las mismas vainas, pero, para la Matrix 2, definir la misma vaina, para Matrix 2, Matrix 2, y Matrix 2, ya, bueno, entonces, aquí, este, esto que estoy definiendo, es de la Matrix 2, entonces, son columnas de quién, de la Matrix M2, sí, y acá, es filas de M2, sí, a ver, no, es columnas, se acuerdan que acá la habían barrado, acá arriba, entonces, esto es columnas, es columnas, pero de la Matrix 2, de la Matrix 2, o sea, que acá ya estoy imprimiendo, ya imprimí este, ya imprimí este, ya imprimí este, y ahora voy a imprimir este, sí, entonces, primero, recorro las columnas de la Matrix 1, y después recorro las columnas de la Matrix 2, ya estamos recorriendo la Matrix 2, ¿listo? Entonces, ¿a quién hay que imprimir? ¿a quién hay que imprimir? AM2, no M1, no hay que imprimir AM1, es AM2, impriman Mat2, creo que hagamos un cambio también de índices, ¿sí? Por eso me gusta manejar como los índices de arriba, con el mismo carácter político, índice 1 y índice 2 de la Matrix 1, índice 3, era para las filas, de Matrix 2, que en este momento, no estoy trabajando de índice 3, porque índice 3, está siendo jerarquizado por índice 1, que es el que está mandando, índice 1 es el que me está recorriendo las filas, y que a su vez me está mandando a este también, o sea, índice 3, creo que no lo voy a manejar acá, pero sí voy a manejar, para las columnas, índice 4, a ver, sí, para las columnas, ahí es índice 4, acá va a ser índice 4, sí, índice 4, bien, o sea, que, en M2, cuando imprima M2, ¿debo imprimir quién? ¿debo imprimir para M2? el índice que me está recorriendo las filas, el índice que me está recorriendo las filas de Matrix 2, que en este caso, es el que está mandando a esta parada, sería M1, M1, o sea, que va a ser índice 1, sí, índice 1, y el que sí está recorriendo las columnas, es el mismo índice que siempre lo trabajamos, que es este, ¿cuál es? el de las columnas es índice 4, ¿dónde está índice 4? acá, índice 4, ¿vale? control S, guardemos, creo que ya acabé de recorrer, ya las columnas, de la matriz 2, ya acabé de recorrer las columnas, de la matriz 2, dependiendo de la jerarquía, que indique, este, o este, o este, ¿vale? creo que ahí, ya se hizo esta vuelta, bien, ya se imprimió, hay que retornar algo, no, creo que no hay que retornar nada, este método no debe retornar nada, pero hay que llamar e invocar el método en main, no se ha invocado, invoquémoslo, invoquemos ese método, entonces por aquí, ¿se acuerdan cuando invocamos al método matriz resultado? miren cómo lo invocamos, o sea que hay que invocar lo mismo, pero al otro señor, ¿qué va a ser quién? que va a ser, hay que invocar al método, al otro método, que va a ser el método, ¿cómo se llamaba este método? se va a llamar print matrix, print matrix, hay que invocarlo, entonces invoquemos este método por aquí, se va a invocar a print matrix, o sea, ponga la atención, o sea, hablando desde quién, hablando desde, desde main, estoy hablando desde main, ya, tengo que invocar a print matrix, tengo que invocar a print matrix, para invocar a print matrix, hay que mandarle la materia prima, ¿cuál es la materia prima? la misma vaina, matrix 1 y matrix 2, que en el main, habíamos nombrado matrix 1 y matrix 2, y esto, punto y coma, y este retornado, ¿se acuerdan? esto retornado algo, esto retorna algo, ese método retorna algo, o es parecido al método main, que no retorna algo, que es un void, esa vaina no retorna nada, lo único que me interesa es invocarlo, ¿sí? entonces acá, ¿sí?